Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Mi alma de quererte Quién pudiera vivir Quién pudiera vivir Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme jurarte Si mil años viviera Si mil años viviera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Necesito Nací para adorarte Nací para adorarte Te amo demasiado Te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez ni en mil años, ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años, ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Si no vivo mil años, mi alma de quererte Si no vivo mil años, mi alma de quererte Quien pudiera vivir mil años para amarte Por ti quiero existir, permíteme jurarte Si mil años viviera, mil años te quisiera Si mil años viviera Si mil años viviera, mil años te quisiera Si mil años viviera, mil años te quisiera Si mil años viviera Si mil años viviera, mil años viviera